Amigos de Medio Tiempo, me da muchísimo gusto saludarles en este día 2 de enero. Año nuevo, Liga Nueva. Esta semana arranca un nuevo campeonato en Primera División en nuestro país. Y por sobre todas las cosas, tengo una gran interrogante de cómo va a reaccionar el fanático, el aficionado al fútbol, después del golpazo que significó el Mundial de Catar. La gente seguirá con muchas ganas de seguir consumiendo la Liga o han bajado precisamente sus ganas de consumir en nuestro producto local. Por lo pronto, yo sí le daría a la Liga la primera llamada de atención cuando apenas estamos en el día 2. No puede ser que se estrene el torneo con un Necaxa-San Luis, con todo el respeto que me merecen tanto Necaxa como San Luis. Dos clubes a los que quiero, a los que les tengo mucho respeto, pero no puede ser posible que el torneo empiece con un partido con dos equipos con los que no pasa absolutamente nada. Necaxa, por cierto, festejando su 100 aniversario en este año y los felicito públicamente por el extraordinario logotipo que han logrado con motivo de sus 100 años. Y el San Luis, pues que es toda una incógnita, que nadie sabe qué va a pasar, que siguen con técnico brasileño. Dos equipos que básicamente sobreviven en este negocio selvático del fútbol mexicano en base a vender sus mejores jugadores cada seis meses. Qué aburrido, ¿no? Empezar la Liga con un Necaxa-San Luis. Pero bueno, espero mucho de León. No sé qué va a pasar con el América. No creo que el América vuelva a robar el torneo regular como sucedió en el torneo anterior. El Querétaro es una desgracia. Ya pasó la fecha límite para que el Querétaro pudiera ser vendido, adquirido. El Querétaro sigue con ese terrible castigo de no poder tener gente en sus partidos de local, a raíz de lo que sucedió el año pasado. Uno de los episodios más negros en la historia del fútbol mexicano. ¿Qué será del Atlas? Ya sin Diego Coca. Toluca, que se quedó al borde del título. ¿Qué será de este Toluca con Nacho Ambriz, que juega bien al fútbol? Monterrey, que no hizo grandes compras. Llevó a Jordi Cortizo y trajo de Europa a Omar Govea. Y vendió a César Montes. Vamos a ver cómo tapan ese hueco. Las chivas de Paunovic, por lo que entiendo, generan un interés muy importante para este nuevo torneo. Bueno, yo sigo pensando que el Guadalajara necesita un buen portero. No me gusta el proyecto de Pumas con Puente. No, no me gusta ni me convence. Juárez con Hernán Cristante, pues ya con ganas de trascender, ¿no? Juárez es de los equipos, aunque usted no lo crea, que más ha gastado dinero y invertido en buenos futbolistas y siguen sin pegar en el torneo mexicano. Santos seguirá peleando. Los Tigres con Coca, una muy buena oportunidad para Diego Coca de demostrar que lo del Atlas no fue casualidad. Tigres, que hizo la compra más cara de este mercado, pagaron 9 millones de dólares por Borre Arán, lo cual me parece una barbaridad. Veremos si por fin Tijuana vuelve a ser un equipo importante. Veremos si Cruz Azul con Raúl Gutiérrez ahora sí va a pelear el campeonato. Quiero ver cómo defiende Pachuca su título de campeón con Guillermo Almada. Quiero ver si el Puebla funciona sin Nicolás Larcamón. Quiero ver al León de Larcamón. Todo eso se me antoja, pero con la gran incógnita de que se movió muy poco dinero, de que los equipos prácticamente tienen la misma plantilla que el año pasado. Y con esa expectativa que les platicaba, ¿cómo va a reaccionar el aficionado al fútbol después del golpazo que significó la Copa del Mundo de Catar? ¿Seguirá yendo a los estadios? ¿Seguirá viendo los partidos por televisión? ¿Seguirá consumiendo? ¿Seguirá comprando camisetas? ¿Seguirá comprando banderas? ¿O su afición por el fútbol habrá bajado en un porcentaje importante? Eso ya lo veremos. Y llamada de atención para la federación. No puede empezar una liga con un Necaxa San Luis. Amigos de Mediotiempo, soy André Marín. Les mando un gran abrazo. Y estamos en contacto el día de mañana.